Si el universo tuviera un año de existencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre, la vida en la Tierra comenzó a primeros de octubre. Durante 3.000 millones de años, los océanos estaban repletos de bacterias con únicas formas de vida. En las partes menos profundas, millones de estas bacterias se aglomeraron para formar unas colonias que bien podían parecer rocas, llamadas estromatolitos. Estos utilizaban la luz del sol como fuente de energía para transformar el dióxido de carbono en glucosa y, al igual que ocurre con la fotosíntesis, generar oxígeno, un subproducto tremendamente tóxico para la vida en aquella época. Con el tiempo, los mares se oxigenaron gracias a los estromatolitos y ese oxígeno se incorporó después a la atmósfera. Ciertamente, ese pico de oxígeno alcanzado hace 2.500 millones de años fue un enorme punto de inflexión para seleccionar aquellas bacterias resistentes al oxígeno e impulsar así la evolución hacia la multicelularidad. Primero, la presencia de oxígeno en la atmósfera permitió la evolución de la respiración aeróbica, un proceso mucho más eficiente para extraer energía de los nutrientes. Esto proporcionó a los organismos una fuente de energía más abundante y permitió un mayor desarrollo metabólico, lo que a su vez facilitó la evolución de organismos más grandes y complejos. La acumulación de oxígeno en la atmósfera también proporcionó una capa de protección contra la radiación ultravioleta, dañina del sol. Esto permitió la colonización de nuevos nichos ecológicos, como aguas superficiales y también terrestres, que anteriormente estaban expuestos a altos niveles de radiación. También cambió drásticamente la composición química de la Tierra, desencadenando respuestas adaptativas en los organismos, incluyendo la evolución de mecanismos de protección y regulación celular más sofisticados. En este contexto, durante la transición a la multicelularidad, algunas células podrían haber asumido roles especializados, dividiendo el trabajo y realizando funciones específicas para el beneficio del organismo en su conjunto. Esta diferenciación celular permitió la formación de tejidos y órganos especializados, lo que contribuyó a la complejidad de los organismos multicelulares. Otra hipótesis plantea que la multicelularidad pudo haber evolucionado a través de procesos de endosimbiosis, en los cuales células individuales se habrían fusionado y desarrollado una derrelación simbiótica. Dicho esto, los estudios de genómica comparada indican que muchos de los genes asociados a la multicelularidad se hallaban ya presentes en nuestros ancestros unicelulares. En otras palabras, que para que apareciesen los animales no hizo falta inventar nuevos genes. Bastó con modificar los ya existentes para que pudieran realizar otras funciones. Poco después de la aparición de estos primeros organismos multicelulares, una gran diversidad biológica apareció en un periodo de 10 millones de años, en un evento denominado explosión cámbrica. Un lapso breve en términos geológicos, pero que implicó una diversificación animal sin precedentes. Cabe decir que al aumento de tamaño y la división del trabajo se añade otra ventaja de la multicelularidad, como la capacidad de dispersión, lo que facilitó la colonización de nuevos espacios. Pero no todos son ventajas. La multicelularidad acarreó también ciertos inconvenientes, como la necesidad de desarrollar mecanismos de control. En un escenario en el que varias células trabajan para un único organismo, se produce una competencia celular, y difícilmente puede evitarse la presencia de células tramposas, que buscan beneficiarse de las ventajas del grupo mientras aportan lo mínimo. Hallamos un claro ejemplo de este fenómeno en el cáncer. Ferrar, creando, hacer Negative Plus Chico de嘈 evaluaríamos por el mismo situación del pedólogo, pero no los인지 podrás dar en cuenta de las consecuencias rivulentas, Tal vez estén medicamentos rozli 03-15% de la mujer ad kul tocaba이고 Hjed composeles que fijan sus propósitosこと yятu 15 minutos más atraterra,